Dile a la mañana que se acerca mi sueño que lo que se espera con paciencia se logra nueve horas a París viajé sin saberlo y pasé por Rusia con escala en tu boca yo canté tu bachata aquí en Fukuoka en la mina chata en Fukuoka y un atardecer pintó de canvas el cielo caminé la playa de Momochi me anhelo y se me encendió una sonrisa en el alma ahí me enseñó arigato gozaimas yo canté tu bachata aquí en Fukuoka pa' bailar contigo se me alegra la nota hey quiero cantar contigo quiero una bachata en Fukuoka y llegó la hora de partir y decir sayonara con pocas ganas y una palomita se posó en mi ventana konichiwa ohio gozaima hey pa' bailar contigo pa' bailar se me alegra la nota mmm quiero cantar contigo quiero una bachata en Fukuoka una bachata en Fukuoka pa' soñar contigo en el mar las gaviotas hey con tu piel de abrigo y mi bachata en Fukuoka una bachata en Fukuoka sueños de arena en las olas besos me daba tu boca tengo estrellas y rosas niñas cantando en Fukuoka pa' bailar contigo pa' bailar se me alegra la nota hey quiero cantar contigo quiero una bachata en Fukuoka una bachata en Fukuoka pa' soñar contigo en el mar las gaviotas hey con tu piel de abrigo y mi bachata en Fukuoka na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na como cuando uno escucha algo por primera vez algo hermoso, así como un mundo melódico de esa canción que es súper especial me gusta la letra también que habla de cosas de qué sé yo, de Japón y me enamoré de la canción para siempre entonces ahora último la he estado tocando en algunos shows y ahora la toqué acá también solo por el placer de cantarla, no sé si da placer escucharla porque no hay nadie que la pueda tocar como la toca Juan Luis Guerra, oiga pero ahí es una canción que me gusta mucho